Una primera pared que yo quiero pedirle a esta comisión, vamos a citar al señor Patiño, negociador del proceso de paz, para que nos dé una explicación de qué va a pasar, cuál es el camino que va a recoger el país en las negociaciones con el ELM y con las disidencias de la FAD y con todo el mundo, presidente. Voy a paritar en la próxima sesión a la con la que me acompañan, los congresistas, porque no puede ser que no se impute para que nos diga uno de los clamores que él sabía del señor Patiño, que iban a pedirles a los famos, es conocer el camino que va a tomar el gobierno oficialmente y no a través de las cuentas de Twitter, ni de Facebook, ni de Instagram, del gobierno. Nosotros necesitamos conocer como araucano qué es lo que va a pasar con la situación del orden público, de las negociaciones, para que también la gente de Arauca sepa qué va a acontecer con ellos porque nosotros no sabemos qué es eso. O yo quisiera preguntarles si alguno de los que estamos aquí sabe cuál es el camino que nos corresponde tomar. Y somos convencidos de que el camino de la paz, Olga Vega, se reconoce y siempre he defendido la postura de los diarios nacionales, porque esa es una de las propuestas que yo he establecido, que yo he. La dinámica de lo que sucede en el sur del país es distinta a lo que sucede en el oriente colombiano. Y por eso el camino de la paz tiene que estar enmarcado en la consulta de los territorios y no enmarcado en los cuarteles fríos, en las oficinas, de los administrativos negociadores del proceso de paz, que ambulan en los países amigos y aliados del proceso de paz. Ese es el camino. Y bien lo decía Oscar que ya ha cerrado. Aquí tenemos que convencer a esos negociadores, tanto del gobierno nacional como de los distintos grupos que están negociando, porque no somos nosotros los que generamos la paz. Nosotros estamos acompañados, generamos la guerra, perdón, estamos acompañados de la institucionalidad y la rodeamos. Por eso no queremos más relatos como el que comentó hace rato el compañero y amigo Manuel Pérez. Si no es el camino para que sigamos nosotros de chato historia de que nuestros padres, nuestros abuelos fueron asesinados y estigmatizados. Y el relato no es construir más divisiones de la sociedad. El relato es construir, como dijo el camino de la paz y de la esperanza que todos necesitamos. Pero aquí a ciencia cierta necesita saber el pueblo araucano, queridos congresistas, es que el gobierno nos diga cuál es el camino. Y por eso les voy a proponer que debemos hacer un debate con el político, porque hoy la verdad que hoy no nos dice el sabor. Escuchamos a la fuerza pública, escuchamos a los líderes, escuchamos a la defensoría, escuchamos a toda una comunidad, escuchamos a la asamblea parlamentaria, pero si no fue a todos, quisiéramos escuchar a todos, escuchamos a los periodistas. Pero no escuchamos oficialmente cuál es el camino. Y realmente el diagnóstico Duvalier tiene toda la razón, aquí hay otras cosas también que no generan violencia, que no generan discriminación y miedo de cierre de riesgo. Ese es el camino. Nosotros tenemos que desarrollar ese camino. Agradecerles inmensamente en una de las tareas que tenemos que dar, es la mayor inflexión social del departamento de Arauca. Gracias. 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 Gracias.